¿Qué es San Guillermo? Que entraron y bueno, por eso nos llevamos los tres puntos también. Acá ten un zapatazo increíble, por ahí el arquero no sé si se la esperaba, pero bueno, la clavaste ahí en el primer palo, ¿no? También un poco de suerte, creo que yo tiré el centro y bueno, y me salió el arco. Bueno, eso también para el delantero viene bien. Santiago, me decía Conrado Mandriel López, está en un 50% Chirola y sin embargo hizo dos goles, ¿por qué? ¿No estás bien? No, no, físicamente no estoy bien, creo que venía del cuerpo, no me acompañaba, no sé si tengo síntomas de dengue, en la semana tuve. Mi hermano también, creo que hoy le dio factura, no pude ir a entrenar la semana y bueno, es complicado cuando el cuerpo no te responde. Y bueno, ayer tuve una llamada de Fabio que si llegaba o no llegaba y bueno, hoy me tuve que medicarme y bueno, por suerte llegué y bueno, el tema es después ahora. Aguantar, ahora es lo que viene. Fuiste una de las figuras del partido, lo decía con Conrado, están para pelear arriba, tienen buen equipo, Santi. Sí, sí, creo que nos propusimos eso, a pelear el campeonato este año, creo que tenemos equipo para pelear, creo que hoy vieron también, se vio un poco el equipo que tenemos y bueno, a recuperar a algunos jugadores y bueno, a trabajar en la semana también. Creo que ahora vamos a tener un descanso, jugaremos el miércoles con el CAC, otro partido duro y bueno, y ahí para prepararse de la mejor manera. Gracias.